Fans de Harry Potter que vivís en Madrid o alrededores, estáis de enhorabuena. Y es que la Harry Potter Exhibición llega a la capital del reino, una exhibición única e imprescindible si eres fanático de la obra creada por J.K. Rowling. Ya están a la venta las entradas. Soy Gustavo Maes, hoy estoy en tu Daily Fix del jueves 28 de septiembre de 2017. ¡Especto Patronum! Nos encanta Harry Potter y sabemos que muchos de vosotros sois muy fans de todo lo que tiene que ver con el joven mago. Así que es toda una notición saber que la Harry Potter Exhibición, una prestigiosa exposición que viaja por todo el mundo, va a llegar a Madrid. El IFEMA será el recinto que acogerá esta exposición tan especial, que abrirá sus puertas el próximo 18 de noviembre. 1.500 metros cuadrados de exposición, que durará solo 10 semanas y que recreará algunos de los entornos más conocidos de la saga cinematográfica, como la pequeña casa de Hagrid o la sala común de Gryffindor. Es la única oportunidad de momento de ver la exposición en nuestro país, ya que no se menciona ninguna otra ciudad de la península ibérica. Las entradas ya están a la venta y costarán 16,90 euros, aunque hay un descuento de grupos y demás. Corre, si no te la quieres perder. En la exposición se pueden ver decorados, trajes y demás objetos originales de las películas. Y cuenta con actividades propias de las clases de la famosa escuela de magia y brujería. Después del éxito de Legión, nos llega una nueva serie de televisión basada en el universo mutante de los X-Men. Se llama The Gift y se estrena este próximo lunes en Estados Unidos. En España habrá que esperar hasta el 23 del mismo mes para poder disfrutarla en Fox. Pero ya estamos contando los días para ver cómo pinta esta nueva propuesta. Y claro, no esperéis que en ella aparezcan Lobendo, Gambito, Tormenta o Cíclope. Saldrán otros mutantes, menos conocidos, pero todos ellos sacados de las páginas de los cómics Marvel. En la web hemos querido explicaros de dónde vienen y qué hacen en los cómics personajes como los hermanos Struckers, Blink, Polaris, Thunderbird, los Morlocks o los Centinelas. Además, tenemos nuevo tráiler y clip exclusivo en la web. Y a vosotros, ¿qué os parece? ¿Pinta bien esta nueva serie de X-Men? Somos muy pero que muy fans de Rick y Morty, la serie de animación que ya tenías que estar viendo si es que no la has hecho ya. Sus dos primeras temporadas fueron prodigiosas y aunque hace algunas semanas que su tercera edición se estrenó en Estados Unidos, es este viernes cuando llega doblada al castellano a nuestro país. El primer capítulo de esta tercera temporada llega este mismo viernes a TNT a las 11.45 de la noche. En este primer capítulo volveremos a disfrutar de la histriónica y exagerada visión de los clichés de ciencia ficción más clásica con los buenos de Rick y Morty. Además, en este primer capítulo el director Alex de la Iglesia ha puesto su voz a uno de los personajes secundarios. Esperamos, por favor, que en esta temporada vuelvan personajes como el señor Misix o el señor Ojete Sucio. Por favor. En serio, tenéis que engancharos a Rick y Morty, que no a Rick y Martín. Hasta aquí ha sido todo lo que teníamos en nuestro Daily Fix de hoy. Recuerda volver a nuestra web, a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales o a nuestras apps gratuitas para PS4 y Xbox One para ver este y muchos más vídeos de IGN. Adiós. 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 Adiós.